Muy buenas noticias, pónganlo en su calendario, sábado 13 de julio, una APM desde Miami, horario de Nueva York, nuestra octava transmisión en vivo oficial en las redes sociales YouTube y Facebook. Temas a tratar sin anestesia, dolor de pecho y espalda alta, síndrome de la salida toráxica, falta de aire, problemas de respiración, disnea, ansiedad y ataques de pánico y más, más, más. Tórax, ejercicios toráxicos, respiratorios y la técnica de los movimientos rotatorios. Puntos de acupresión con los famosos cristales chinos, técnica que yo desarrollé que sirve incluso para masajes y estiramientos. Terapia MPS y como ayuda para liberar el tórax. Invite a alguien que lo necesite para que lo vea con usted, suscríbase y comparta. Y lo más importante, lo más importante, lo más importante es que usted esté presente. Es el único momento en el que tiene la posibilidad de hacerme, vía chat, desde el confort de su hogar, su pregunta, su consulta, utilizando el internet. Y todo esto, ¿dónde? En QuinesaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Si usted está en Facebook y quiere participar, ponga sí en los comentarios de abajo. Y lo vemos en nuestro próximo video. Te doy otro mate. Pará, déjame escucharte el corazón. 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 ¡Qué silencio!